SANTOS Odio en mi habitación, sea toda rostrada. ¡Odio! Mi mamá, ya se lo dije 80 veces pero mi mamá siempre me ha dicho lo mismo. ¡Mala! ¡Mala! ¡Pero si es lindo el rosa! Yo lo quiero celeste, lo quiero azul, lo quiero violeta. Odio al rosa y odio a estos rulos. ¡Odio! Mi mamá tiene el pelo lacio y yo tengo estos rulos horribles. ¿Por qué? Mi papá siempre me dice conmigo. ¡Pero si es lindo tus rulos! Odio Rosa, odio los rulos y odio que me regalen patines cuando quiero una patineta. Para mi cumpleaños, lo único que quería era una patineta. Y mi mamá me dijo... ¡Mamá! ¡Mamá! Pero sí, sí. ¡Ay mamá! Pero una patineta es más linda, es mejor, es más de nena. La patineta no vas a tener libre, es muy difícil. Los patines son mejor. Usted los podés llevar al club con tus primas y podés andar en patines con ellas. ¿Sí? ¿Sí? Siempre que hay cosas que a mí me gustan, ellos me dejarán los tramos. Que es mejor y que es mejor. ¡Odio eso! Menos mal, por su suerte, mis padres a veces son los mejores del mundo. A veces. Katy. ¡Ah! ¡Arguen! ¡Y pinchando uno a veces! ¡Su que pién! ¡Aaah! ¡Abá, en una actuar! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay! ¡Está se va con la música! ¡Está! ¡Está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Ay! Bueno, vale. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Bien! ¡Ay, este es el mejor cumple! Todos los años, y lo vi. ¡Chile! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Part!! ¡Ah! La pajinita que me regalaron, por fin me la regalaron, es amarilla, tiene calaveras ¡Ay, es hermosa! Yo me subí, empecé a practicar y me caí, me caí sentada, me caí de rodillas, me caí de tropas, me caí de tomanes, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, hasta que por fin logré mantener el equilibrio, ya aprendí. Primero empezamos en el parque de Palermo con mi papá, y después que practiqué mucho ahí, después de darle con la patinita y practicar, y practicar, y practicar, Cuando la cosa estuvo mejor, no fuimos a la pista del parque centenario, fuimos compacando. Y ahí, 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 ahí había un montón de rampas y chicos muy hábiles con la patinita, y yo me desanimé, porque yo no podía hacer eso. Y me quedé dura con la patinita en la mano, no podía. No podía. Dale, dale, dale. No le desbolillas a la pista, a la rampa de la pista, en el medio hay un desnivel, dale. Pero, no, estoy cansada, no te descontra, estoy cansada. No. Odio tener miedo. Bueno, vamos entonces. No las arrastres, levantalas. Tienes que cuidar las cosas, vamos. Vamos, a ver. Vamos. Vamos. todo vino un muchacho Lucas viene hoy caminando con su patinita y da bien el corazón porque son amigos muy locos ese muchacho me gusta tanto y justo en este momento me lo he encontrado odio eso hola chelio, buenísima me la regalaron para mi cumple vamos a la pista de rato dale, vamos vení hola hola ay, justo la vi a Juani a Juana le gusta Lucas, me parece que sí vení, 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 vení me conté con unos amigos, ¿me puedo quedar un rato? dale pa, dale bueno, voy a comprar una botella de agua, bueno si, si, no, no, prepara, prepara, prepara vos, si querés, podés esperar en el bar de frente yo me quedo acá, de acá no me muevo voy, dale justo estar con el chico que más me guste y que le aparezca a mi papá ¡Odio eso! Juana es... Siempre está ahí como conoces de paradero Están pegadas con Lucas No sé... Es una cosa rara porque Juana es compañera mía Sí, somos compañeras pero amigas no somos Y Juana eso hace siempre cosas malas A las chicas siempre las mandan, les ha dado orden que dicen, sí, obedecen, obedecen, sí, sí, Juanita Sí Siempre está metida en el grupo con los varones, jugando, jugando y siempre con los varones Las maestras en cualquier acto de la escuela siempre la niña Juana Y bueno Para mí seguro, seguro, seguro que va a terminar siendo la novia de Lucas Seguro pero a mí Lucas me gusta tanto Pero a mí Lucas me gusta Juana nos propuso que hiciéramos una carrera y bueno y bueno nos proponemos los tres empezamos a dar respuesta toda la patina está vamos, vamos, vamos pero rápido y yo me quedé de contra atrás y ellos siguieron adelante y ahí las veo a Lucas y a Juana y a Juana saca y le da una tarjeta y... ¡Odio Juana! ... ... ... Uy, a ver, ah, gracias, ellos dos allá, y yo acá que no sé ni cómo acercarme, me siento una tonta, de verdad, me siento una tonta, porque a él le da la textita, y, ah, bueno, un momento, pará, 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 este es para vos, Son iguales, el viernes es mi cumpleaños, y lo vamos a festejar en la boli, ¿venís? Nada, soy de verdad, soy una tonta, odio eso, Bueno, ahí viene Gonzalo, Gonzalo de sexto rato, y toda una chica de mi grado está loca con él Uno, dos, tres, dos, tres, uno, Bueno, se sorprendió, se volvió loca cuando llegó Gonzalo y se fue con él, y no volvió más. Y ya me quedé con la boca, que me enseñó un montón de cosas técnicas para tener un pie delante, mientras ponemos la tienda para acá o para allá, vamos a practicar con él, se dio un montón de cosas y yo aprendí rapidísimo, un montón. Tenía miedo, eh, tenía miedo. Pero al lado de Lucas, no importa, me acuerdo, aquí no tengo un titulo. Bueno, dale, vos estoy pasando otra tienda, pon el pie acá, y ahora te vas empujando, mantenés equilibrio, y ahora te vas, vamos, dale. Bien, bien, ven, ven. Ojo, que es difícil, cuando te ponés, de postado. Verá, un pie acá, eh, cuidado, se te levanta. No lo pongo fuerte, un pasito. Ahí, va girando la patenta. Si le damos a todo, se te levanta. Un pasito, un pasito, aquí vamos, vale. Ahí, ves. Ahí, ahí, ahí. Bueno, a ver, espera, espera, a ver si me sale. Espera, ahí, ahí. Un poquito, un poquito. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 allá. Ahí, 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 allá. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. Y justo en el momento en el que mis hermanos ya estababan divirtiendo, en el mejor momento, aparece mi papá con botella de agua en mano y haciendo señas vamos, vamos, vamos y me tengo que ir en el mejor momento odio eso ¿arreglamos para ver más mañana? a la misma hora sí, sí, espera, espera te voy a traer unas ruedas que sos profesional y esas de más o menos andan así que te traigo las otras que son mejores así vas más rápido bueno, dale, dale chau, chau, chau chau chau, chau levantá la nube que se va a romper amo a mi familia amo a mi patineta y amo a Lucas vamos nen ay ah Aplausos para todo el equipo.